La gran bodega en Buga, fabricante de ladrillo farol, teja maestra, bloquelón, ladrillo limpio común y estructural. Domicilios a todas las regiones del Valle del Cauca. La ministra de Educación Gina Parodi firmó un nuevo acuerdo con Buga para mejorar la jornada única escolar. Con el presupuesto aprobado podrán construirse 27 nuevas aulas en la Ciudad de las Educativas. La ministra, en su paso por Buga, manifestó que la educación comienza en el mismo punto de partida para todos. Que todos los niños a través de la educación tengan el mismo punto de partida. Y quien pone a la sociedad en el mismo punto de partida es la educación de calidad. Si nosotros dejamos que haya educación de buena calidad y de mala calidad, el punto de partida no es igual. Pues piense siempre, alcalde, en ese punto, en esta piscina, en ese punto de partida que la educación lo igual. La inversión dada a conocer al alcalde de Buga por parte de la ministra, motiva a continuar presentando proyectos ante el Gobierno Nacional en beneficio de los niños de la Ciudad Señora. Gran logro para la Administración Municipal que dentro de los 100 días de gobierno nos visite una ministra, y que mejor que la ministra de Educación, 4.300 millones empiezan a invertirse en el próximo semestre. De verdad que eso es importante, sumado a los 5.400 que arrancan el 8 de mayo, van a ser muy importantes para construir 29 aulas y mejorar mucho en el tema de calidad en la educación. Además vamos a cofinanciar 3.000 millones de pesos más para que nos lleguen 10.000 millones de pesos. Con esto, llegar a una bolsa de 14.000 millones de pesos y esto fortalece mucho el tema de la calidad en las instituciones educativas públicas. La ministra Parodi confirmó que Buga está al límite para cumplir con el porcentaje que el presidente se propuso para los cuatro años de su mandato. Buga ya prácticamente está cumpliendo la meta nacional. El 28% de sus estudiantes se encuentran en jornada única. ¿Cuál es la meta nacional? La meta nacional es dejar en el cuatrenio el 30% de los niños en Colombia jornada única, 2.300.000 niños. Luego Buga rápidamente va a decir, yo ya cumplí la meta que la nación quiere cumplir en estos cuatro años. Con la firma del convenio entre Buga y la nación, se podrán construir 27 nuevas aulas en las ciudades educativas en el presente año. Buga puso sobre la mesa 1.300 millones, mientras el ministerio aportará 3.100 millones. Para un total de 4.300 millones para 27 aulas, con un compromiso de buscar unas vigencias futuras para hacer la inversión total del cuatrenio. Se espera que los aportes que se giran por parte del gobierno Santos permitan crecer en el proyecto de la Buga renovada. Se está pensando en este primer año de gobierno, el gobierno Santos termina antes que nosotros y por eso la inversión se tiene que hacer muy rápido. No quiere decir ello que los próximos años no vamos a invertir en infraestructura educativa. Por supuesto que vamos a seguir invirtiendo con los recursos que llegan de calidad y con recursos propios que también vamos a cofinanciar obras dentro de instituciones educativas. Como despedida, la ministra de Educación Nacional Gina Parodí reconoció el trabajo realizado por la comunidad educativa de Buga frente al proyecto de la Ciudad de Ilas. Muchas gracias alcalde y muchas gracias rectores y profesores, porque esto requiere gran voluntad política de ustedes. Es que Buga termine con 6.332 niños este año, eso equivaldría al 39% de los niños en jornada única, que seguramente lo convierte en uno de los municipios pioneros en el país, con Envigado, por ejemplo, en Mosquera.